En el programa de esta semana afondamos con Shiro Ichigo una temática cosplay, una moda representativa donde los y los participantes usen disfraces y intenten interpretar de la mejor manera posible a los principales personajes del anime, manga, videojuegos, cómic y cine. Además, tuvimos en el acto de pieje de los cursos de la Universidad Asturiana de Bran. Para rematar, José Ramón Fernández García va a presentarnos el su diccionario de Sofitú con más de 25.000 entraes. Alderíques de Asturias, este sábado a las 19 horas en Muy Muy Televisión.